Me intentaron quitar una vez el móvil en Madrid, en una terraza, y me acuerdo que pusieron como un periódico encima, que es la típica jugada y tal, y yo, que soy más lista que calista, la vi, y cuando fue a coger el este y agarrar, lo cogí del... Bueno, no, 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 o sea, es que a mí, yo es que... Cuidado, estoy muy loca, ¿eh? Estoy muy loca. Lo he avisado. Lo agarré y lo estampé. Se esperó muy finamente, porque aparte lo agarré y lo estampé para el suelo, y le digo, ¿qué noto que es mi móvil? Y vi que todo el mundo me miraba como diciendo, mira la cheno, que histérica. Y yo miraba a todo el mundo y le digo, jolines, es que me ha asustado. O sea, fatal. Claro, me salió la punky y lo que llevo dentro, y luego la finura, que no pegaba absolutamente nada con la situación.